Buenas tardes, Quito Muchachos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos otra vez La tarde de hoy vamos a hacer un review bastante especial en uno de los locales aquí Ocumicados en la Checoslovaquia y Suiza El cual está atrás mío y se llama Dirty Dog Food Este es un restaurante de comida rápida que tiene una combinación, es una fusión entre comida mexicana y comida americana El dueño del local es mexicano y vio la necesidad de que en este lugar haya el auténtico sabor mexicano Así que hoy lo vamos a degustar, lo vamos a probar, vamos a saborear lo más rico de los platos mexicanos Así que pues les invito a que me acompañen en esta nueva aventura Quédense hasta el final que les tengo una gran sorpresa Para todas las personas que vienen de TikTok, Instagram o de cualquier otro lugar Pues muchísimas gracias por ver este video Y sin más que decir, suelta la BJ En este momento vamos a pasar a la parte de la cocina Para enseñarles cómo es que se preparan las micheladas, los chilaquiles, los tacos de barbacoa y los hot dogs de barbacoa Que básicamente todo esto es una especialidad de la casa que de verdad es para chuparse los dedos Así que no se diga más, pues vamos ¡Gracias! 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 Bueno pues luego de que ya preparamos esta comida realmente deliciosa Vamos a hacer un pequeño review de cada cosa Aquí estamos con tres platos, el primero es tacos de barbacoa, el segundo son hot dogs de barbacoa y la tercera son chilaquiles O sea literalmente estamos probando lo mejor de México y segundo pues vamos a probar un hot dog que pues tiene una combinación Tex-Mex como me estaban explicando Para contarles un poquito de este taco, este taquito es la especialidad de la casa aquí Estos taquitos que ven aquí pues son los que ustedes pueden comer todos los que puedan En el mundo sabián es de tres taquitos desde un dólar literalmente Viene con cebollita, viene con su culantro y lo chévere es que viene con un caldito El cual este caldito pues usted lo puede poner tanto en los tacos, puedes echarlo en los chilaquiles, puedes comerlo con el hot dog Y lo importante es que debes mojarlo Tiene una salsa que es una salsa de aguacate y pues también tiene esta que es una salsa de ají Se puede decir que es la clásica salsa de ají, así que si pica Si ustedes se van a México y les dicen no, no pica, no les crean, si pica, aquí también pica Y pues no podía faltar la cebollita encurtida Fácil y sencillo, este se llama hot dog a la barbacoa Que básicamente es un hot dog que viene con carne, le echan cebolla, cilantro Y lo interesante es que la salchicha está cubierta en tocino Esta es una réplica que se hace en Los Ángeles, Estados Unidos Y un dato curioso es que en Estados Unidos por cada estado hay un tipo de juguetón diferente Y con un tipo de sazón, ingredientes, obviamente ingredientes Ahora vamos a hablar sobre los chilaquiles que son tortillas de maíz fritas Se podría decir en términos coloquiales los famosos nachos Pero estos son bañados en salsa roja, en salsa de chile A base de tomates esta salsa, viene con queso, crema Es el queso manaba, el famoso queso manaba Viene con cebolla encurtida, también le echan un poquito de... Volviendo a los chilaquiles Es queso manaba, así que si bien es cierto este es un plato completamente mexicano Pero puntos para Ecuador Ahí también tiene el huevo frito que no podía faltar Tenemos esta rica micheladita También para echarnos un buen traguito Y acompañar esta deliciosa comida Esto es súper curioso porque esta es hecha con chamoy y con miguelito El chamoy es un dulce tirado a picante En cambio el miguelito fue un dulce un poco más dulce Porque si bien es cierto el chamoy puede ser un dulce pero no es dulce como tal Si no es picante Entonces esto tiene la mezcla de todo eso Aparte tiene el ají y pues obviamente la cervecita que no podía faltar Y así es como terminamos otra genial aventura Una experiencia pues esta fue un poco corta pero de todas maneras no dejó de ser deliciosa Les hago la invitación a todos a que vengan acá a degustar Pues esta es una historia súper genial porque es como toda empresa, todo emprendimiento, todo local que comenzó de a poco Este local era un pequeño local en Cotocoyao y ahora es una monstruosidad aquí en pues la república Y eso que esta es la sucursal es el segundo local que tienen Entonces pues es un lugar bastante tanto de admirar su historia como de admirar su comida El hecho de que se pueda degustar la comida que es 100% mexicana pues le da un aire de autenticidad al restaurante Y pues nada más chicos por decirles que les invito a participar en mi último tiktok Con mi último reel, vayan a verlo, aquí les dejo Que ustedes puedan ganarse una orden para dos personas Las personas que pues ganan este concurso se van a llevar 10 tacos gratis Y dos micheladas, entonces está, 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 está delicioso Vengan y disfruten acá, nada más de eso Les agradezco mucho por compartir conmigo Gracias mi amor por estar detrás de cámaras y acolitarme Comen toda la sopita que les cansamos y fuertes Pajen los impuestos y confíen en su país y en el potencial que tienen Mucho amor y buenas tiktok O sea, te dejo una esencia picante Pero no es picante, no te pica la lengua Es un dulce agri Puedo decir que me gustó más del de chamoy que el de Miguelito Más que picante es dulce y hace El otro es más picante y a mí me gusta más lo picante que lo hace